Hola, los saludo desde el barrio Miradores de la Florida. Acá la principal petición de la comunidad es que les amplíen el suministro de agua porque no les está llegando suficiente. Los tanques están vacíos y pues la comunidad hoy amaneció protestando porque ya no se aguanta más esta situación. Uno de los principales requisitos para que un barrio tenga agua es el alcantarillado y como podemos ver, acá están las tapas, lo que significa que ya hay alcantarillado por este sector. Hoy está acá la comunidad. Buenos días, ¿cuál es su nombre y cuál es la problemática que se les ha venido presentando? Muy buenos días, mi nombre es Michael García, somos residentes aquí en la comunidad del barrio Miradores de la Florida y la petición clara es, señor alcalde, señor AMB, por favor, para que tengan en cuenta que tenemos una necesidad grandísima de agua, estamos racionalizándola nosotros mismos porque no tenemos el suficiente suministro, tenemos una pila pública la cual es insuficiente que es simplemente un contador con el que se abastece normalmente una sola casa con eso se está pretendiendo abastecer 351 familias en este barrio y hace más de 5, 6, 7 años quizás estamos sufriendo esta problemática que se intensifica y nos está llevando a problemas dentro del mismo barrio. Bueno, acá pues lo que alegan las autoridades es que este es un asentamiento humano que no está legalizado y por ese motivo no tienen agua, pero los impuestos les están llegando, mi señora, buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Ana Rincón, el impuesto de mi casa me llegó por 1.370.000 pesos, la causa que dice que no somos legalizados y no nos pueden dar el suministro del agua, pero el impuesto si no lo cobran, las obras del barrio están realizadas por nosotros mismos y esta es una de las pruebas evidentes del recibo del impuesto, 1.300.000 por mi casa y así sucesivamente están todos mis vecinos, no tenemos lo más importante que es el servicio del agua, necesitamos, hay gente discapacitada como en el caso mío que ustedes pueden ver, perdí una visión por cáncer, entonces en esas condiciones me toca ir a recoger el agua en esos baldecitos, en estas condiciones de salud y así hay muchas personas necesitadas, por favor señor alcalde, acueducto, colaborenos, gracias. Sí señora, por supuesto, acá podemos ver unas obras que ha venido realizando la comunidad con el fin de ampliar la tubería y que se pueda ampliar también el suministro del agua, estas obras las ha realizado la misma comunidad. Compañeros, esto por el momento desde el barrio Miradores de la Florida, soy José Elias Martínez para Oriente Noticias, estamos informando.